¿Qué tal amigos? Bueno, después de probar varios, varias veces otro grabador de video para darle mejor calidad de imagen No, no hubo forma Así que vamos a volver al viejo y tradicional Y que cada vez anda peor Y bueno, seguiremos probando en algún momento Que lástima porque se perdieron partidas muy buenas Y todo para hacer pruebas que no había Al final no funcionaron, así que, qué pena Me hace laburar al pedo toda esta tecnología del orto Bueno Vamos a ver qué pasa Estuve jugando ahí unas partiditas con JDB Lo estamos entrenando para ser un super campeón Ya que él tiene mejor máquina que yo Él va a poder jugar mejor Y bueno, por lo menos le va a poder dar un espectáculo como la gente Bueno, a ver si me sigue alguien Uh, mirá lo que es eso Mirá lo que es eso allá abajo Mirá lo que es eso Mirá lo que es eso Tremendo Ya se están cagando a tiro Tremendo Tremendo Bueno, si consigo un franco ¿Sabés la pista que me voy a hacer de allá arriba? Yo o ellos, ¿no? Bueno, me parece que la técnica de salto prolongado Este Salto largo funciona Porque ellos cayeron todos atrás y yo caí adelante Así que Eso me da un poco de satisfacción A ver Esto por acá Me voy a llevar esto por el momento Pero no es el arma que quiero Ni por lejos Ahora sí, ¿ves? No es un franco Pero, pero, pero ¿Y esto qué es? Me voy a ir allá Es que es más fácil de dutear Me agarro las cosas las más mejores Y después me vengo con todo Eh, no No, no Puede ser, sí ¡Uy! ¡Uy! ¿Y ahora qué hago con esto? Esto lo voy a meter acá Sí Lo lamento por la veril Pero, viste Así es la vida ¡Uy! ¿Y ahora qué hago con esto? Lo lamento por la car Pero así es la vida Bueno Una buena mira Y ya sería Gardel ¿Qué hora necesito? 5.56 7.62 Tengo muchos días Lo lamento por la Silicones ¿Qué hora necesito? ¿Qué hora necesito? Lo lamento por la Gracias alles ¿Qué hora necesito? puede ser que llega alguien acá puede ser que llega alguien bueno acá no quedó nada dos posibilidades o vehículo me voy a cagar a tiro aquello me voy a cagar a tiro aquello si tuviera una mira qué lástima la oportunidad de oro que tengo y no tengo una buena mira para poder hacer esta tarea qué lástima bueno bueno vamos a huir y vamos a irnos para otro lado no sé dónde estamos estamos adentro tendríamos que venir no me dejó tiempo ni de apuntarle no me dejó tiempo ni de apuntarle bueno una caga este juego justo estaba mirando el mapa para ver a dónde tenía que ir tenía que haber anticipado que iba a venir alguien sí 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 eso lo tuve que haber anticipado y no anticipé nada bueno va a haber pocos bots me parece lleno de gente oh cómo tarda esto vamos a venir acá o acá mejor así cuando venimos recorremos estos lugares y vamos luteando todo bueno vamos a ver por ahí está la última partida después la próxima la jugamos con él así que bueno vamos a ver bueno bueno esto va a tardar así que a ver ponemos así acá a ver para poder tener una visión óptima del asunto más o menos ahí ahí estamos bueno mapa es allá en la punta así que tenemos que ir o si es que hay una isla allá esa isla no se ve dónde está ah está mirá se ve se podría llegar hasta ahí con el paracaída vamos a hacer la prueba no hacer un salto muy largo alcance y ver si podemos llegar hasta ahí vamos a hacerlo vamos a intentarlo vamos a intentar una locura increíble total no sé si a alguien se le va a ocurrir también hacer esto espero que haya botes lo bonito uy toda la gente que saltó lo último viste mapa tengo que ir hasta acá así que ajustamos la trayectoria a ver yo tendría que hacer ahí tendría que hacer esto abrir paracaídas muy alto para qué para que me deje llegar más lejos a ver dónde se cierra listo esta partida está perdida listo quedamos así hay nadie atrás no estamos en el límite del mapa de la tierra plana en el límite de la tierra plana estamos lo que sí tiene que haber un loot pero súper buenísimo por qué por qué no conozco esta zona no sé dónde hay bote no veo nada nada no veo bote como se llama este lugar tiene nombre a veces no tiene nombre esta isla no tiene nombre me quedan cuatro minutos bueno vamos a tratar de caer acá barco no hay no hay barco buenísimo ahora vamos a lotear un poco vamos a ver si de alguna forma podemos no hay nada che si podemos bordear la isla a ver si buscamos un bote qué lástima porque tenemos un loot bastante bueno qué lástima porque tenemos un loot bastante bueno que me encantaría sería una mochila a ver bueno no podemos llevar esta a ver qué tiene esta sobre esta sí mejor bueno bueno el loot podría ser bastante más generoso ¿no? pero bueno vamos a recorrer la costa para allá pero... no tiene sentido seguir looteando porque si no encuentro bote no voy a ir a ningún lado dos minutos qué lástima sería mejor tratar de caer en la costa venir con un bote y después volver con el mismo bote eso sería genial es tan larga la distancia tan larga que no hay forma de... no hay forma de volver nadando mientras estás nadando no te puedes curar ese es el problema mirá ya está la zona te podría dejar una lanchita un jet ski algo ¿no? un kayak por lo menos no nada no nada nada de nada de nada de nada ahí pero... podía haber una cueva ahí ¿no? bueno no sé no chica no acá es donde venía a tomar sol esta chica Missandy ¿se acuerdan? me acuerdo de haber visto un videito bueno conclusión no hay bote no hay bote no hay escapatoria no hay escapatoria morimos vamos a hacer una cosa vamos a tratar de nadar vamos a correr por allá pero que lugar más rocoso no hay forma de voy a correr hasta la península esta y me voy a ir nadando hasta allá a ver si llego no me llega ni loco bueno ya estamos bueno ahí vamos ponemos piloto automático vamos al mapa a ver donde es el lugar más propicio para llegar ahí justo la cosa esta no me deja ver nada el lugar más propicio para llegar sería acá exactamente hacia donde estamos yendo por ahí llegamos por ahí llegamos a ver bueno esta va a ser una carrera contra el tiempo así que igual aunque lleguemos que tenemos que hacer tenemos que tomar una curación que no tenemos buenísimo a ver que nos sirve de acá esto esto las atordidoras no van la calibre 12 no va mire por 4 oblicuo claro teníamos que haberlo utilizado un poco más para ver recurraciones por ahí de esa forma hubiéramos sobrevivido que aguante que tengo eh mira como nado sin parar 34 frames por segundo y 45 40 40 milisegundos de de ping llegamos o no llegamos a ver vamos a ver el trayecto recorrido y lo que nos falta me parece que no llegamos entonces vamos a tener que venir acá primero recuperarnos con unas vendas y después correr por el por el borde de la costa me parece que eso va a ser más rápido y más efectivo entonces hay que hacer un pequeño cambiar el fumo hay que ir para allá perfecto llegaremos? no creo me parece que la velocidad con que baja la vida es más rápida que lo que que el trayecto que tenemos que recorrer me parece y aún así después tenemos que buscar una curación donde le vamos a encontrar la curación? al menos que encontremos un super vehículo un avión cohete no, no llegamos no llegamos ni loco bueno amigos ahí terminó la partida lamentablemente vamos a jugar otra pero no nos vamos a quedar así no? este que pena verá ya velo bien allá unos píxeles que se mueven a la izquierda bueno nos ahogamos lamentablemente nos ahogamos por zona nos agarró el el bicharraco y nos morimos que va a ser? tampoco es que hubiera hubiera tampoco es que hubiera un gran super luz no? bueno aún así llegamos al puesto 34 te digo que un gran logro este debe ser de las milas people no? bueno muy bien y vos? trabajas o estudias amorcito y los anteojos que tenés bueno muy bien quedamos así si sin duda de las milas people no cabe la menor duda bueno muy bien bueno a ver uy qué trayectoria más loca esto me da la oportunidad de innovar un poco ver acá en esta línea de acá que hay útil útil está Pochinki Pochinki van a ir todos podemos venir acá y observar la situación ¿no? vamos a hacer eso vamos a llegar por esta línea lo más lejos que se pueda y después empezando la situación vemos si entramos a Pochinki y recogemos los puertos bueno saltamos ya alguno ya se mandó para Pochinki bueno no importa no tenemos otro plan plan paralelo para Lelos bien bueno ya pasamos esta primera estancia la vamos a dejar atrás y ya estamos llegando donde queríamos básicamente básicamente bueno lo primero que hay que ver es si viene gente la gente va a ir para el otro lado ay la montaña no me deja ver nada bueno ahora estoy acá quiero ir acá no te frizzes ¿por qué te frizzas? ¿no ves que después no veo lo que hago? ah bueno puta madre quiero cerrar la puerta y agarro otra cosa bueno acá piso de arriba no hay así que vamos bien vamos a ir para allá aunque vayamos en contra de la zona no importa bueno voy a tirar la pistola que no me sirve para nada la mira esa se cayó con la pistola no sé por qué esto lo vamos a dejar y necesito bala de 7 sentidos urgente ya le pito dos bien mochilita no es no es la gran mochila pero ya lo va a ser casquitos si sos tan amable bueno mi configuración de arma primitiva y clásica no no se escucha mucho tiro pochín que pasa a lo mejor alguno escapándose se vino para acá puede ser puede ser pero ahí está eso es lo que quería hacer uy esa florcita casi la cago a tiro vamos a dar la apariencia de que no hay nadie sobre todo haciendo poco ruido chaleco dos ya tengo cargador rápido ampliado me va a venir bien para cuando haga esto ahora sí ahora me siento mucho mejor está mi mochilita dos perfecto tengo que aprender a usar tanque de combustible no sé cómo se usa a ver esto lo metemos acá en lugar de acá esto lo tiramos esto lo tiramos esto lo tiramos esta es por 3 todas son por 3 esto lo tiramos y quedamos así que lástima porque antes tiré vale de 5.56 que seguramente están acá no me acuerdo si la dejé acá o en otra casa donde la dejé donde la dejé en la otra casa la dejé suficiente para irnos vamos a Pochinke o no vamos que hacemos ir a Pochinke es un suicidio bueno yo creo que estamos capacitados para suicidarnos vamos vamos a ir por esta punta y vamos a recorrer toda su extensión parece que la inmediate bueno quizá tengamos que cruzar algún puente según como se cierra este asunto bueno a ver esto no le va a nadie bien esto tiene todos los erminículos me faltaría un buen silenciador una buena mira viene por 4 a ver este puede ir acá perfectamente bien no hay nada nothing bueno es la cosa que ya tengo gracias un auto buenísimo no no vale la pena andar haciendo tanto ruido un poco movimiento que raro tendría que estar lleno de gente a ver que hay acá cargador rápido afuera silenciador le va a la chiquita perfecto esta bocacha afuera esta empuñadura no le va a nadie listo afuera un chelopistoso ese diario no mira viste como es esto hay que tomar precauciones no tengo granadas que cagada que cagada señorita ese auto va a tener que ser mío mío esto le va a alguien no esto le va a alguien no listo 80 balitos cuánto tengo de las otras 300 como muchas vamos a tirar 100 demasiadas vendas que después voy a tirar bueno bueno ves acá esto es lo que pasa ves que después te enchufas una de estas acá y perdés el silenciador silenciador qué lástima que no le va a nadie qué lástima porque un silenciador no es poca cosa bueno entonces vamos a hacer así a ver tenemos 45 tenemos que tirar esto tenemos que tirar esto tenemos que tirar esto por ejemplo tenemos que agarrar todas estas varas que podamos porque el franco por lo menos 100 necesita una situación súper crítica puede llegar a ser mucha falta bueno escucho tiros por ahí qué pasa que no salga pero loco escucho tiros por allá bueno mira cargado rápido milita por 6 este me va a venir muy bien oh bueno ya vamos a quedar así pero en realidad la Tommy me gusta me gusta cada día más bueno ¿qué estoy haciendo acá? necesito granadas necesito granadas ahora vamos a poner el 2 esto sería vamos a poner el 2 acá así entonces el 1 es esto listo 1 es chiquito 2 es grande perfecto bien intuitivo ¿por qué no agarro el auto y me voy? si total voy a estar enfrentando a un Gil que juega mejor que yo está mejor luteado y tiene mejor computadora para aquí para aquí y para exactamente que de atrás vengan ¿dónde están? ¿dónde están? vengan, vengan a hacerse los guapos vengan no se apena bueno, es una partida difícil de jugar ¿dónde está mi auto? ¿dónde fue para mi auto? nada más que paró ahí si nada, imaginate no debería querer buscar bueno, vamos a hacer una cosa estoy considerando que esta gente tiene que salir corriendo y que fueron los que me dispararon por la espalda lo que yo podría hacer sería esperarlos acá no 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 Se ve la bala como viaja Sé que tenés que venir y no tenés auto Así que Lo lamento querido Sí, por más humo que eches Estás atrapado Sí, por más que yo también estoy en zona de bombardeo Así que Y una bala ¿Dónde cazo te metiste? Tanto que me disparaba Y ahora ¿Qué te hace ser malo? ¿Materlo o no lo maté? ¿Dónde carajo se metió? No sé ¿Viste cómo se frisa? Cuando la computadora tiene que hacer un gráfico Por ejemplo, una explosión La computadora se frisa Y de ahí como congelado Bueno, no lo veo más Ahí te vi Ahí te vi Tienes que salir por ahí A veces se va a mandar por atrás de la colina Y ahí ya no lo voy a ver más Ahora vamos Vámonos Estuve mucho tiempo esperando Y revelé mi posición Y etc En realidad mientras maneja No me puedo disparar Así que Se están recontracagando a tiro Agua Y ahora ¿A dónde vamos? ¿Vamos a tener servicio de siempre? ¿O vamos a planificar la cosa acá? A ver Bueno, acá ¿Qué tenemos? Tenemos Balitas Balitas Que puedo necesitar ¿Estamos bien así? ¿O más? Yo puedo tirar de acá Esto Balitas Metemos esto Ahí está Bueno Nadie me sigue Bien Mapa Usted está aquí La zona se va a cerrar Uh Todo cruzó el puente Bueno, listo Quedamos así Vamos a ir al viejo lugar De siempre No Vamos a ir acá Acá Vamos a ir por el lado de atrás De la base ¿A dónde podemos ir acá? No me voy a ganar Dicho Ahí está Vámonos Si buscamos un barco Allí hay un barco Listo Metemos el barco Y ya veo que en el puente Me van a estar súper esperando A ver si vamos a agarrar el drop No creo Bueno Bueno Mapa Entonces vamos a marcar Marquemos los map Drop está cayendo Como por acá Muy bien Vamos a hacer unas casuchitas Aquí por allá Exactamente De acá la vuelta Lo hablamos acá Y lo metemos acá Y chau Pues no De acá Me van a tratar Vean Lo Deá Por aquí Cause Deja Deja Dec Bueno, a ver 5.56 De balas andamos más que bien Vamos a tirar algunas de estas Vamos a tirar esto Vamos a ver si vamos a agarrar alguna balita verde extra No es tampoco la configuración ideal Pero nunca lo es Perfecto Perfecto, chalequito de 2 nuevo Perfecto Y ahora si va a correr Cebicho Tenemos gaseositas Y tenemos 14 con vida Bastante reducida la población Tendríamos que venir quizás acá A ver Después de que entremos a la zona Vamos a ir a la casuchita aquella Y después a la otra Tiempo, 1 minuto 30 Bien Eh, no Nada Bien Bien matóricamente el drop debe haber caído justo en frente mío la vieja ubicación del drop era como por acá así que si cayó cerca tengo que poder verlo blanco fácil o esperar el siguiente drop que también es una opción tiene que caer justo en frente mío ahí va pasando el avión escucho tiros se trata de entrar primero y de responder después está disparándose por allá mirá loco mirá ay no se puede jugar así no puedes matar a nadie cero muerte qué desastre estás partida qué desastre atención aviso legal este canal es poco recomendar todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nada hola mi nombre es ramón veres y te invito a que veas mis vídeos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años despedida 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 ¡Gracias!